Buenas tardes, bienvenido a la Feria Internacional del Libro Virtual 2021. En la tarde de hoy presentaremos en la plataforma virtual de la Cámara Panameña del Libro, La Burbuja Invisible, la 25 novela de la reconocida escritora panameña Rosemary Tapia, quien goza del mérito de ser la escritora nacional con el mayor número de títulos vendidos en el país actualmente. En nombre de la Cámara Panameña del Libro, de distribuidora Lewis y de la escritora, agradezco a todos su presencia. El programa de esta tarde comprende como primer punto la presentación por el poeta Salvador Medina Barahona. Luego nos acompañará la catedrática universitaria Delia Cortés y concluiremos con las palabras de la escritora Rosemary Tapia. Sin más preámbulo, iniciamos el programa. Gracias.